En la noche que muchas de las chicas han desarrollado como cariño. El Código de Canarias es una de las historias más preciadas de nuestra cocina. Un platillo que representa la riqueza cultural de Tecoacán y del Estado de Puebla. Un platillo que nos pone en el ojo y en el centro del país, porque inmigres de gente desde diferentes partes vienen a Tecoacán para poder prestar este gran platillo. Y desde el 18 de octubre, desde el año pasado, ya es patrimonio cultural, la fin de los programas culturales que representa, de la mano de los vecinos, de los vecinos, de los vecinos, de los padres, pero sobre todo de las cocineras, de la gente que a la gente vengan a sus palacios, es como que lo van a alcanzar esta herramienta. En ese sentido, en el orgullese que muchas costumbres de las chicas, se las mantienen vigentes, pero es un punto de trabajo de los vecinos que año con año le da vía a este legado. El gobierno, el presidente que yo os voy a presidir, ha dejado claro desde el primer día que la cultura y las instituciones son ejes fundamentales de nuestra identidad y motores del desarrollo colectivo. Por eso hemos impulsado los escates de las estructuras en cada rincón del Estado. Y para mí es una verdad, pedirles de amigos y de mujeres que trabajemos en esa unidad, que nuestra identidad tiene que permitirnos tratar el orgullo de ser poblano, de ser orgullosamente de mexicanos, de ser orgullosamente de peruovacanos, que venimos la gente que venimos del pueblo, que nos sientan orgullosos de nuestras raíces y de nuestras tradiciones. Tiene que ver mucho con la identidad que queremos generarle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Paso 13 horas del día jueves de octubre de 2024, oficialmente inaugurado el inicio de la temporada del móvil de carrera de 2024. ¡Gracias!